¡Misma! 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 No lo sabíamos desde el medio de tu partida Cuando me diste yo sentí que te moría Pero mi orgullo de mujer me levantó Soy la misma, ya no me puedes lucir Con tu sonrisa y a tus palabras la verdad Con tu sonrisa que trae el fuego al vaso de tu amor